¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados, vuestro canal de Wargames, juegos de rol, juegos de mesa temáticos y otras cosas relacionadas con este universo lúdico que tanto y tanto nos gusta. En el caso de hoy visitamos el universo de Harry Potter con este Harry Potter Miniatures Adventure Game Wizarding Duels. Este juego que actualmente se encuentra en campaña de crowdfunding, en campaña de micromecenazgo en la plataforma de Kickstarter, un juego de Night Games que como muchos conoceréis es una empresa, una editorial de juegos que es conocida en nuestro país porque ha hecho otros juegos que son bastante y bastante conocidos y entre ellos Harry Potter, Batman y algunos otros. Y que pues viene con esta campaña para traer un juego de escaramuzas, pequeño juego de escaramuzas en el universo de Harry Potter y que no ha pasado desapercibido para mí. He podido verlo, me apareció un aviso por ahí por Instagram, le eché un vistazo a la campaña y realmente me ha parecido muy 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 chulo. Y he pensado que era bueno que os hablara de él ahora pues por aquí, ¿no? Que os presentara la campaña y ya veremos si más adelante también lo pasamos porque es un juego que a mí personalmente me atrae y me gusta. Es un juego como veis arrancó el 5 de marzo, ¿vale? Y que aún quedan unos días por delante de campaña. Así que os va a resultar interesante como poco echarle un vistazo porque parece que se están desbloqueando muchísimas cosas y es un juego que va a entrar en el mercado muy fuerte. Así que nada, no os vayáis que os dejo con el opening habitual y ahora volvemos con este Harry Potter Mini Tools Adventure Game Wizard Duos, ¿eh? Que es un juego con un nombre muy largo pero que merece la pena porque tiene una pinta impresionante. No os vayáis que volvemos en un minuto. Bueno, pues ya estamos aquí con esta campaña, ¿no? Con esta presentación del Harry Potter Mini Tools Adventure Game Wizarding Duos. Y es que nos encontramos, pues como os digo, ante un exitazo. Ya veis que el montante mínimo para fundar la campaña eran 20.000 euros y van ya por 348.880 euros. La friolera de 2.180 patrocinadores. Ahora mi idea es, lo primero de todo, mostraros el vídeo porque yo pienso que merece mucho la pena. Voy a ir dándole para que vaya cargándolo y ahora os lo enseñaré, ¿vale? Porque es un vídeo que nos muestra perfectamente este espíritu, ¿no? Este juego, ¿no? Como es. Y yo creo que conociendo a la mayoría de suscriptores que estáis aquí siguiéndonos, que os va a resultar muy, muy interesante. Dejadme que silencio mi micro y activo el del escritorio y le doy al vídeo. ¡Suscríbete al canal! A strategy combat board game. Fast and intuitive. Full of emotion and epic moments. Your favourite characters are waiting for you. The legendary heroes and villains of the Harry Potter Universe. Become Harry, Hermione, Ron, or he who must not be named. Learn spells and obtain the most legendary artifacts. ¡Gryffindor Sword! ¡Expecto Patronum! ¡Havada Kedavra! ¡Counterspell! Use your knowledge of the magical world to defeat your opponent. Become the best magician. Immerse yourself in the world of J.K. Rowling like you've never done before. Are you ready for this challenge? The Wizarding Jewels is here. Only in Kickstarter. Perfecto, disculpad que estaba, pues eso, ¿no? Desconectando el micro del mezclador de escritorio y conectando el mío propio. ¡Buf! ¿Cómo se os queda el cuerpo? Impresionante, ¿no? Vamos a darle un F5 para actualizar y fijar la imagen que toca. Y ahora, si os parece, pues vamos viendo un poco lo que es la campaña. Primero, yo me gustaría, sin ánimo de hacer comparaciones, ya que pienso que las comparaciones son odiosas y que es algo que es un recurso que no hay que explotar. Pero sí que veo, ¿vale? Sin haber entrado mucho al juego, ¿vale? Sin haberlo podido probar todavía. Me he descargado el reglamento que está aquí en la página de Kickstarter en inglés para descargarse. Y la verdad es que, viendo un poco la composición de la mesa, como podéis ver aquí, ¿no? Esta mesa hexagonal, ¿no? Partida como, aparentemente, ¿no? En dos trozos, con unas cartas de personaje, con una serie de hexágonos que podrían ser, pues, de diferentes tipos. Bien de magia, bien de cobertura, bien de hexágonos letales, de cosas especiales, ¿no? Aquí unas marcas de color blanca, ¿no? Que podría ser que esto fuera cosas diferentes. Aquí dos mazos de cartas, ¿no? Que podrían ser, pues, de estos, de hechizos, otro de puntuar o de cosas. No lo sabemos, ¿no? Y aquí, pues, unas cartas un poquito más pequeñitas que podría ser equipo. No sé, pues, muy bien, ¿no? ¿Qué será todo esto? Pero sin entrar mucho al juego, sí que recuerda mucho a un juego que nos gusta mucho, ¿no? Un juego hexagonal, actualmente, de Game Workshop, que es nosotros, Warhammer Underworld, ¿no? Y esto, a mí, personalmente, ha sido lo que ha hecho que me acerque a este juego, ¿no? Que me haya recordado a uno de mis juegos favoritos, actualmente, ¿no? Y es este Warhammer Underworld, y además, pues, con una temática muy interesante. Una temática que a todos nos gusta, en más o menos medida, ¿no? Como es Harry Potter, ¿no? Y además, un duelo de magos, ¿no? Algo que puede ser muy divertido, ¿no? Con unas miniaturas espectaculares. Un cartón, ¿no? A nivel diseño de, como veis, ¿no? Del tablero también muy guapo. Y pienso que, ostras, pues, siendo de una compañía, ¿no? Pues, como es esta, ¿no? Como son, pues, estos amigos de aquí de Madrid. Yo pienso que merecía la pena darle un vistazo. Así que vamos a ir avanzando, ¿vale? Vamos a ir muy rápido a ver la campaña. Porque yo os dejaré el enlace abajo, para que vosotros luego podáis verla, ¿no? Aquí lo primero, pues, hay un apartado de historia, ¿no? En el cual, pues, hablan de este Harry Potter Wizarding Dolls, que nos dicen, bueno, nos muestran una composición de lo que es el tablero, que precisamente, pues, es todo esto que os estaba comentando ahora, ¿no? Es que recuerda, ¿no? Tanto estos marcadores, ¿no? Recuerda muchísimo, ¿no? Este juego, igual me equivoco completamente y no tiene nada que ver, ¿eh? O igual no. En cualquier caso, la estética, lo que veo, me gusta, ¿vale? Con partidas de 40-60 minutos, partidas de 14 años de dos jugadores, me gusta, ¿no? Aquí, pues, un poco lo que habíamos visto antes, ¿no? Prepara tu banda, ¿no? A tus magos, ¿no? Y venga, vamos al turrón, ¿no? Y aquí ya comenzamos a ver las miniaturas en primer plano, pues, con unas miniaturas que, como veis, son realmente espectaculares, ¿vale? También pintadas por grandes maestros de la pintura, ¿no? Que pintan para Night Games, pero que ya veis que son realmente impresionantes, ¿no? ¿Por qué Kickstarter, no? Pues, bueno, pues, como siempre, ¿no? Por entrar y llegar los primeros, por tener los mejores precios, por tener los add-ons, obtener las cosas que se desbloqueen, ¿no? A estos añadidos. Y que, como veis, pues, tienen un precio realmente interesante. El juego va a aparecer en inglés. Es un juego que está pensado, pues, para comercializarse internacionalmente, pues, como siempre apuesta en Night Games. Y que, en función de los backers, de los mecenas que aparezcan de diferentes países, hay previsto diferentes lenguas. Evidentemente está el castellano, ¿vale? Ya veremos. Esto hay que ir viendo. Yo ahora no tengo muy claro cuántos backers habrán y cuántos... Pero, bueno, yo quiero pensar que en castellano debería aparecer, ¿vale? Vemos, pues, cosas, ¿no? Pues, por 55 euros vamos a tener la caja básica, ¿no? La caja, el core, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y es que aquí es donde, pues, nos vendrá ya todo para comenzar a jugar. Y, evidentemente, pues, si les apoyas en la campaña, pues, vas a recibir exclusivas regalos, ¿no? Como dicen aquí, cosas exclusivas que se van a desbloquear, pues, durante la campaña, ¿vale? Aquí nos hablan de que son orgullosos, ¿no? Están orgullosos de llevar más de 15 años, pues, haciendo juegos de miniaturas. Aquí en nuestro país son muy conocidos. Internacionalmente también son muy conocidos porque hay juegos que han traspasado nuestras fronteras y que están golpeando, ¿no? Fuertemente. Y aquí, pues, cosas que nos dicen, ¿no? Que se puede añadir a tu pledge for free. Pues, cosas que se van desbloqueando, ¿no? Pues, como estos personajes tan molones, ¿no? Que veis en la fotografía, ¿vale? Bueno, en el mock-up, ¿vale? Aquí vamos viendo, ¿no? El old pledge, que es este que comentábamos, ¿no? Por 55 euros. Y que el precio, pues, de venta al público parece, ¿no? Que será de 100 euros. Pues, aquí lo podéis conseguir por 55 euros. Toda la caja de inicio, pues, con las miniaturas, ¿no? Que van a venir, ¿no? En esta caja, ¿vale? Que son estas de aquí, ¿no? Que son, pues, las banditas. Y luego, pues, el tablero a doble cara, ¿no? Un tablero a doble cara que sigue recordando un poco, ¿no? Que yo que os decía, ¿no? Que los juegos, no vamos a ir mencionándonos más. 52 clash cards, 112 quest cards, mapas de cartas, ¿no? O sea, cartas de mapa, ¿no? Para hacer los montajes de los escenarios. La carta de los personajes, artefactos, ¿no? Así como intuía, ¿no? Pociones, hechizos, cartas de referencia, ¿no? Pues, con el juego, ¿no? Con los turnos de juego. Seis desafíos, tipos de terreno, overlays, ¿no? Pues, lo que comentaba, ¿no? Pues, así como en otros juegos tenemos los letales, ¿no? Los, con cobertura, los, no sé qué. Pues, aquí vamos a tener un poco este concepto, ¿no? También, pues, como no puede ser de alguna manera en un wargame, ¿no? Y aquí, pues, más de 130 marcadores, más de 130 tokens. Y añadidos a los explosivos desbloqueables, ¿no? Pues, también habrán, evidentemente, pues, diferentes pleches, ¿no? Diferentes niveles de mecenazgo, pues, con más cositas, ¿no? Pues, con más cajas aquí, ¿no? Como veis, ¿no? Pues, 150 euros. También una rebaja interesante respecto al PDP. Expansiones, ¿no? De estos, ¿no? Estas tres expansiones. Pues, la primera, ¿no? La de los magos, ¿no? Maestros de magia. Pues, van a ser estos tíos que veis aquí. Pues, ya los veis, ¿no? Todos son más que familiares, ¿no? Porque son todos estos maestros, ¿no? De Howard. Y que, pues, bueno, pues, que estará bien, ¿no? O sea, pues, una bandita o refuerzos para las bandas o lo que sea, ¿no? Otra expansión, ¿no? Pues, de los señores oscuros, ¿no? Pues, también, ¿no? Pues, con todos, algunos maestros y otros que van saliendo en las pelis, ¿no? Maloses, ¿no? Como el Malfoy y etcétera, ¿no? Y luego, una expansión de criaturas mágicas, ¿no? Y de estudiantes, pues, con el Dobby y gente, pues, que vamos a tener en esta expansión, ¿no? Muy chulo. Pero, además de exclusivos unlockables, ¿no? Pues, desbloqueables o historias aquí. Bueno, pues, ya veis todo lo que podéis llevaros ya. Creo que esto ya es todo lo que hay en el juego, ¿no? Pues, con el basilisco este y otro tablero, ¿no? Que es esta caja que vemos ahí. Disculpad. Luego, ya veis, ¿eh? Que serpiente aquí. Brutal, ¿no? Expansiones, pues, con el cancerbero este, ¿no? Con el Fluffy, Monster Expansion. Pues, más apoyos, ¿no? Pues, como todos estos que veis aquí. Pues, con personajes algunos también bastante conocidos, ¿no? Dentro de la saga. Y otros desbloqueables, ¿no? Recompensas diarias. Cosas que se han ido desbloqueando ya en la campaña. Neville Lockton, The Dark Lease. Pues, el pajaraco este, el Fawkes. Cosas que, como veis, ya se han ido desbloqueando. Y que, en función de cómo vaya avanzando la campaña, cada día, pues, se va desbloqueando cositas hasta el final de la campaña. ¿Vale? Más cositas, ¿no? Que aparecen aquí, ¿no? Pues, cuando alcance los 350.000. Pues, otras expansiones y más cosas. Ya veis que es una auténtica pasada. Aquí ya, pues, add-ons, ¿no? Pues, para aquellos que os pilléis algo, pues, cosas, ¿no? Que vais a poder añadir, ¿no? Por un precio, por otro. Ya veis que hay tableritos de duelo, pues, de diferentes tipos, a doble cara. Muy chulos. La verdad es que tiene una pinta impresionante. Es un juego que, ostras, al que le guste la temática de Harry Potter, pinta muy bien. Aquí, como veis, mira. Yo cuando lo miré, no recuerdo si estaba en castellano, pero veis el download de rulebook. Aquí podemos bajar el reglamento. Y aquí nos dice que Material Juegos estará disponible en castellano en formato digital para descarga. Vale, pues, yo esto no lo sabía, ¿eh? Aquí está en inglés, por lo que estoy viendo, ¿vale? En el link. En castellano no sé, pues, si llegará a hacerse o no. Aquí nos dicen que la opción para disponible, pues, alcanzar los 500 backers durante la campaña. Lo que no sé si será física, porque aquí la descripción es pequeña, ¿no? Pero no se sabe si será física, si la caja será físicamente con el reglamento. Esto lo desconozco, ¿no? Y aquí, pues, vemos Gameplay Overview, ¿no? Primero nos enseñan cómo funciona el movimiento. Pues tenemos movimiento, en este caso, 3, ¿no? Pues mueve 3 espacios, ¿no? Será muy familiar a aquellos que estéis acostumbrados a juegos por hexágonos. Vamos a ver cómo hacer un hechizo, ¿eh? Que aquí, pues, bueno, básicamente vemos que hay cartas de hechizo, ¿no? Nos muestran, ¿no? Cómo funcionan, quién es el personaje que lo va a lanzar y, ¿vale? Y cómo se puede hacer un counter, ¿no? Cómo se puede dispersar el hechizo que está lanzando, pues, otro hechicero, ¿no? Cosas también clásicas en los juegos de... En los wargames, ¿no? Y aquellos que incluyen magia, ¿no? Cómo usar aquí una poción, que básicamente nos descojamos la poción, la echamos al tío y, pues, le aplicará, ¿no? Le eliminará, pues, aquí una cosa de estas o lo que sea, ¿no? Pone el remove, un no sé qué. No sé si será una herida o lo que sea, ¿no? Por lo que voy a venir, ¿vale? Una herida, imagino, ¿no? Si es una poción. Cartas de aventura, ¿eh? Cómo seleccionarlas, cómo marcar, ¿no? Seguramente que han sido puntuadas. Cosa que os puedo recordar a muchos juegos, ¿no? Porque parece esto, ¿no? Que esté seleccionando y poniéndole un marcador como si lo hubiese cumplido. Cartas de clash, que esto supongo que serán, pues, algún tipo de cosas, ¿no? Que pueden hacer, ¿no? Aquí ya veis que nos dice, ¿no? Que después de la acción se completada elimina dos del oponente, ¿no? Del oponente pool o de lo que sea, ¿no? Bueno, cositas, ¿no? Y aquí, pues, bueno, como siempre, vídeos, ¿no? De la campaña en diferentes canales amigos, nacionales e internacionales en los cuales, pues, nos hablan un poquito de Harry Potter, ¿vale? De este juego por si queréis echarle un vistazo. Porque seguro que ellos también tienen mucha información y algunos os explicarán más a nivel de juego. Luego el coste de envíos, ¿vale? No sé si en España será gratis. Aquí hay un precio para Europa, ¿no? Que parece ser, pues, que será 20 a 25 euros en lo que han calculado. No sé si será gratis a España porque es potente, ¿no? El material, ¿eh? Pero, bueno, aquí vemos los precios. Hay una opción de fast delivery, ¿no? Con un autor más rápido, con un envío más rápido, perdonad. Y luego, pues, bueno, pues, un poco como contactar con ellos. O redes sociales de Night Games, ¿eh? Los riesgos y desafíos clásicos de campañas de Kickstarter. Y eso es un poco todo, ¿no? Como os decía, aquí vamos a subir arriba del todo, ¿vale? Como os decía, aquí a la derecha, pues, tenemos los diferentes niveles de recompensa, ¿no? 55 euros, 150. En todos estos niveles de recompensa que hemos visto. Y ya veis que no está nada, nada mal, ¿eh? Porque es un juego que, yo os digo, a mí, personalmente, pues, me recuerda mucho este otro juego que os he comentado. No me gusta comparar. Creo que las comparaciones son odiosas. Más editoriales, ¿no? Que son, en este caso, diferentes, ¿no? Y que son competencias. Pero es que me recuerdan muchísimo. Y este ha sido el único motivo que me ha hecho fijarme en el juego, ¿vale? En lo que me ha recordado. Y con una temática que, además, me mola, ¿vale? Soy muy fan, evidentemente, del universo Game Workshop y que duda cabe, ¿no? Pero el universo de Harry Potter está muy chulo. Y creo que esto, pues, puede también llamar, ¿no? A gente. Son miniaturas muy guapas que, si queréis hacer partidas de rol o lo que sea, ¿no? También os van a valer, ¿no? Para usar estas miniaturas. No sé si para el grande de Night Games os servirá también porque tienen otro juego también de escaramuzas, ¿no? Y no sé si servirán, pero, hostia, realmente mola, mola mucho. Ojalá avance mucho este proyecto. Ojalá lo saquen en castellano, impreso, en papel, en castellano, porque realmente está muy chulo. Y nada, tú, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Os dejaré este enlace, ¿vale? En la descripción del vídeo para que le podáis echar un vistazo. Y ahora, como siempre, me despido. Recordad, si os ha gustado el vídeo, aquí abajo podéis darle a like, podéis comentar, podéis compartir, podéis suscribiros. Puedes hacer muchísimas cosas que nos va a apoyar y nos va a dar más visibilidad. Como siempre, me despido. Dándoos las gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.